Antes de preparar su paso por California en datos FIFA, Chivas de Guadalajara cerró esta semana con un duro golpe en el revés en el Clásico Nacional. Bienvenidos al canal de Noticias de Chivas Guadalajara. Publicamos videos diarios con las principales noticias del club en la actualidad. Suscríbete al canal para saber todo lo que pasa con el club. Chivas de Guadalajara culmina esta semana con el contundente golpe sufrido por el revés en el Clásico Nacional en el Akren Stadium, la segunda derrota consecutiva, para ahora empezar a preparar su gira de dos partidos por California para aprovechar la fecha FIFA y reorganizarse de cara a la jornada 13 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. El primer equipo de rebaño sagrado, comandado por el entrenador Veltko Paunovic, descansa luego de una intensa semana de trabajo que culminó con el duro revés ante las águilas en el gigante de Zapopán y comenzó el lunes con labores en las instalaciones deportivas de la ciudad de Verde Valle, para afinar todos los detalles de su viaje al tour rebaño, en el que enfrentará a Pachuca y Toluca en Estados Unidos, con la misión de reorganizarse para regresar más fuerte a la Liga MX. Chivas vivió una verdadera pesadilla en todos los sentidos sobre el terreno del Estadio Akren, no solo durante el Clásico Nacional, sino también al final del partido. Ya que el capitán rojiblanco, Víctor Guzmán, cometió un grave error y ahora lo complicará aún más. La derrota sufrida en la edición del Clásico Nacional no pasó desapercibida para el técnico de Chivas, Veltko Paunovic, quien antes de iniciar la rueda de prensa envió un mensaje a la hinchada, pidiendo disculpas por la escandalosa derrota y garantizando que aprenderán y se fortalecerán. La fiel hinchada de Chivas de Guadalajara salió con emociones encontradas de las instalaciones del Estadio Akren tratando de motivarse con cánticos y al unísono dejando ver su decepción tras la dura derrota por 2 a 4 ante el Club América en la edición 185 del Clásico Nacional, en la jornada de jornada 12 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Comenta abajo lo que piensas de este juego. Publicamos videos diarios con las principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy.